En la casa, medio acri, piseño, cuatro cuartos, dos baños, doscientos cincuenta mil dólares. Esta es la planta del agua. Este es el lote. Un lote muy bonito, medio acri, 20 mil pies cuadrados. Un piscina, medio acri, cuatro cuartos, dos baños, tiene calentado el colar. Doscientos cincuenta mil dólares. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.